Le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de Zona Sanitaria Octava, que nos está acompañando aquí en Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, chicos. Qué gusto estar acá. El gusto es nuestro, esto de poder hacer los desayunos presenciales, bueno, con todos los protocolos que corresponden, pero es lindo poder vernos cara a cara. Nada, por suerte nos ha inventado el dispositivo que reemplace el cara a cara y espero que nunca se invente, de verdad. Es verdad, es cierto. Bueno, obviamente, hablemos primero de lo general, Martina, la marcha de la vacunación aquí en la ciudad de Tandil. Hay algunas novedades, siempre va a haber, está surgiendo novedades. Contanos un poquito. Bueno, casi 120.000 aplicaciones totales para 85.000 primeras dosis y 35.000 segundas dosis, o sea, hay 35.000 tandilenses de los 96.000 inscriptos que tienen su esquema completo y la gran novedad, sin lugar a dudas, es que desde hoy hasta la semana que viene, gran parte de la semana que viene, exclusivamente turnos de segundas dosis, ¿sí? Esto no quiere decir, por supuesto, que aquellos y aquellas que por algún motivo no se hayan dado su primera dosis no puedan ir. La demanda espontánea se instaló y no se va a ir hasta el fin de la campaña, pero en lo que respecta a turnos, exclusivamente turneras abocadas a las segundas dosis con la novedad de los esquemas heterólogos para aquellas personas que habían recibido componente 1 de Sputnik en los meses de abril y mayo y no podían completar su esquema, ¿sí? Así que por ahí esa es la gran novedad. Estuvimos recibiendo una capacitación el día lunes, que en realidad fue una capacitación operativa, además de contarnos algunos números y algunas cuestiones más académicas, si se quiere, de la comparación de los ensayos entre vacunas. Pero operativamente, ¿cuál es la diferencia? Él o la que está esperando su turno va a recibir una comunicación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, diciéndole que se le ha otorgado el turno para la segunda dosis y que este esquema va a ser completado con una vacuna diferente a la que recibió en la primera oportunidad. La persona puede tomar el turno o rechazarlo y en la posta lo estaremos esperando y según la disponibilidad de dosis que haya en las postas, el segundo turno de Sputnik, la segunda dosis de Sputnik, podrá ser completada con AstraZeneca o con Moderna. Bien, y en este caso aquí en la ciudad de Tandil, ¿ya ha habido este tipo de combinaciones? Hoy empiezan, a partir de hoy, miércoles, hasta el miércoles de la semana que viene, todos son turnos de segunda dosis, gran parte para esquemas heterólogos y gran parte para esquemas homólogos, sobre todo AstraZeneca y Sinopharm. ¿Cuántos turnos se han dado o se están dando, digamos, para que la gente esté atenta a la aplicación en principio? Ya se han dado 6.000 turnos, sí, y nos resta para poder completar, por lo menos teóricamente, después habrá que ver qué pasa con la aceptación o no de estos esquemas, nos restaría para completar la totalidad de los adultos mayores de 60 años, 3.000 turnos. Bien, ¿con eso se completaría teóricamente? Se completarían teóricamente los esquemas, porque como les digo, hay que ver cuántos pacientes aceptan o no completar con esquemas heterólogos. ¿Y qué expectativas, perdón, Rodolfo, qué expectativas tienen ustedes o de lo que han percibido en cuanto a la aceptación de otra vacuna como segunda dosis? Muy buena, muy buena. Tenemos el ejemplo de Cava, que empezó el viernes con los esquemas heterólogos, con una aceptación del 80%. Tenemos una gran aceptación de la comunidad médica, que estuvo viendo los ensayos y recomienda fuertemente a sus colegas. En este sentido, fue muy interesante una nota que dio el doctor Jorge Gentile hace dos o tres días, donde recomienda enfática y taxativamente vacunarse. O sea, no deja lugar a dudas. Jorge dice... La mejor vacuna es la que está. Está por llegar la cepa delta. Nada se compara a una cepa delta con un esquema incompleto. Así que la recomendación es muy fuerte. Por supuesto que después la autonomía y la libertad de elección, esta es la que terminará marcando la pauta, pero es muy fuerte la recomendación de la comunidad médica y ha sido muy buena la aceptación en Cava. Así que tenemos esa expectativa. Justamente esta recomendación del doctor Gentile aparece hoy en el diario El Eco de Tandil, en la página 2. Está publicado en internet en www.eleco.com.ar. Digamos que aquel que tenga alguna duda, que quiera repasar lo que dijo el doctor Gentile, puede hacerlo ahí. Y bueno, prácticamente este criterio es unánime a nivel profesional, ¿no? Sí, sí. Mirá, yo me lo encontré a Jorge antes de ayer en la calle y nos quedamos un rato hablando. Y la verdad que Jorge, con toda su sabiduría, su experiencia, su trayectoria y su tranquilidad. Él no es un hombre de grandes declamaciones, pero en ese sentido fue contundente. Me dijo Martina, no tengo más nada que decir que por favor la gente vaya y se vacune y complete sus esquemas. Además, por supuesto, de otras cuestiones que él destaca, ¿no? De lo que significa vacunar a 50 millones de personas en el mundo. Y esto que hemos hablado tantas veces de lo que significa encarar una campaña que por primera vez en la historia tiene como objetivo la totalidad de la población. Esto nunca pasó. Esto es histórico, está sucediendo. Teníamos mucho temor acerca de si esto se podía llevar a cabo o no. Es muy difícil cuando uno se tiene que poner al frente de algo que se hace por primera vez. Sí, era la primera experiencia en una campaña masiva de vacunación. La estamos llevando a cabo con gran éxito. Estamos empezando a extrañar la posibilidad de que un día la campaña se termine, pero por otro lado lo deseamos fervientemente. Así que, bueno, invito a los oyentes y a los lectores a que lean en el eco lo que dice el doctor Gentile, que creo que es una de las voces, junto con la doctora Brugeser, más autorizadas en la materia en nuestra ciudad y ambos recomiendan enfáticamente la vacunación. Es muy interesante, la verdad, escucharlo por... Bueno, es una eminencia, reconocido en el país, ¿no? Reconocido en el país cuando uno habla del doctor Gentile en grupos de infectólogos. Dicen, me acuerdo una vez que alguien fue a hacer una consulta a Buenos Aires por un tema relacionado con ese especial. Y dice, ¿pero a qué venís vos acá? Era una eminencia también, teniéndola al doctor Gentile en Buenos Aires. Vos sabés que yo la tuve, cuando yo cursé infectología en Buenos Aires, en la UBA, la tuve de docente a la chicha, a la sala, a su hermana. No le perdonaba a ese momento que se hubiese ido de Buenos Aires y se hubiese venido a Tandil porque decía Jorge que es un hombre reconocidísimo en la academia, para ella había sido tremendo que Jorge se viniera, pero sí, realmente tenemos un profesional de excelencia. Sí, sí. Bueno, entonces, el grupo que está siendo actualmente vacunado empieza hoy a vacunarse, el grupo de las segundas dosis de Sputnik. Vamos a recordar esto. ¿Y qué pasa con el tema de los chicos, los menores que se estaban vacunando con Moderna? ¿Eso continúa? Sí, sí, estamos esperando una nueva turnera. Saben que esas turneras son muy quirúrgicas porque llegaron 488 dosis. Entonces, eso es muy puntual. Recuperamos este lunes, la verdad que la adherencia fue muy buena. La semana pasada tuvimos, si yo mal no recuerdo, casi 400 concurrentes sobre los 500 turnos. Recuperamos el lunes 53 turnos. Nos quedan unos 50 ausentes que estamos viendo de recuperar. Muchos de ellos son pacientes postrados que estamos programando para hacer en su domicilio. Ustedes saben que nosotros ya hace dos o tres meses que todos los viernes salimos a ser pacientes postrados. En el caso de la Moderna, esto tiene algunas complejidades. Ustedes saben que la Moderna es una vacuna muy lábil a las condiciones de la temperatura ambiente. El Vial trae 15 dosis y una vez abierto deben ser colocadas rápidamente. Así que estamos esperando algunas normativas de parte del Ministerio para poder salir a ser Moderna a los domicilios de los chicos y chicas que lo necesiten. Bien, vos habías dicho aquí, y esto se concatena con una pregunta que ha llegado acá, que probablemente empezaran a vacunar con Moderna a chicos con comorbilidades y chicos también que no tuviesen comorbilidades. El hecho de que se aplique Moderna como segunda dosis, ¿puede alejar en tiempo la aplicación para los chicos de 12 a 17 sin enfermedades previas? No mucho, porque son universos muy pequeños. A ver, por suerte es un universo muy pequeño. Los mayores de 60 años que recibieron componente 1 de Sputnik y están esperando el componente 2, donde entraría la posibilidad de la utilización de Moderna. Y también es muy pequeño el universo de niños y niñas con comorbilidades. Comparado al número de Moderna que ingresó al país. Entonces, esto no debería retrasar la vacunación de los chicos y chicas de 12 a 17 sin comorbilidades. Te leo una pregunta que en realidad acabas de responder, ¿no? Pregunta para la doctora, ¿qué sucede con la población sin riesgo de 12 a 17 que debe ser vacunado con Moderna? ¿Esto no ayudaría a aumentar la presencialidad escolar? Bueno, más o menos es lo que vos acabas de responder, ¿no? Exacto. Esperamos por eso, que no haya una gran demora porque los universos que están usando Moderna ahora son pequeños. Y poder después, una vez finalizados estos dos universos más críticos, más de riesgo, los mayores de 60 con su esquema incompleto y los menores de 18 con comorbilidades, ya arrancar con la vacunación masiva de todo el resto de los niños y niñas de 12 a 17 años. Bien. Otra consulta, dicen a mi esposo le llegó el turno para la segunda dosis, pero está transitando la enfermedad actualmente. Lo rechazó al turno, pero ahora no le dieron la opción de cambiar para otro día. ¿Qué pasa con estos turnos? Bueno, esto está buenísimo. A ver, porque es muy frecuente esto, ¿sí? Que te llega el turno de la primera, de la segunda y estás con COVID o sos un contacto estrecho. No cancelen el turno, ¿sí? Hoy ya prácticamente no hay reprogramación de turnos, salvo que uno rechace la vacunación de un esquema heterólogo, ¿sí? Pero si uno no va a rechazar la vacunación del esquema heterólogo, no cancelen el turno. Esperan a que transcurran los días para el alta o los días para que se levante el aislamiento en caso de ser contacto estrecho y concurren al vacunatorio con la captura de pantalla de cuando les fue otorgado el turno y se los vacuna en ese momento o se los cita para el día siguiente. Pero no cancelen el turno. Acá una persona, bueno, acabas de responder también, dice tengo turno para el viernes, pero tengo que viajar indefectiblemente. ¿Puedo ir el sábado? Por supuesto. Puede, sin problemas. Por supuesto. No hay ningún problema. Sin hacer nada, va y muestra que tenía el turno el viernes. Es más, si tiene que viajar a otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, se puede vacunar en cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto también es importante, mucha gente no sabe. El otro día me consultaba Beatriz, Leonardo y por uno de sus hijos que estaba rindiendo un final en Capital y le había llegado la vacuna. Le digo que se cruce a Olivos, ¿sí? Y vaya a cualquier vacunatorio de la provincia. Los bonaerenses pueden concurrir a cualquiera de las más de 500 postas que hay distribuidas en el territorio de la provincia. Es un buen dato. Hay técnicos que estudian, por ejemplo, y que la primera dosis, por tener, no sé, domicilio en La Plata, domicilio de estudiantes, o sea, notaron con el domicilio en La Plata, se dieron la primera dosis en La Plata. Pero después, por virtualidad de los estudios, a lo mejor están en Tandiri. Si se vacunan acá, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es importante que la gente lo sepa porque a veces modifican todas sus agendas, nacen unos revoleos familiares tremendos y se pueden vacunar en cualquier vacunatorio de la provincia. Buen dato. Estamos transitando gripe con hisopado rápido negativo. Bueno, en casa, mi marido con pérdida del olfato. Para unos médicos es COVID, ya casi de alta. Tenemos una dosis de Sputnik. Si no llega la citación, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Bien, bueno. A ver, en el caso de la mujer, que entiendo que es... Al revés, vamos con el caso del marido. Primero, el marido tendría que definir la causa etiológica. O sea, la etiología de lo que está sucediendo. Si es un cuadro gripal o si se trata de un cuadro de COVID. Esto es fundamental que lo defina. Ustedes saben que la anosmia, durante la segunda ola, fue utilizada como criterio diagnóstico. Ni siquiera te hisopaban. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy importante que su marido defina su situación para, a su vez, ella definir la situación de si es contacto estrecho o no. Porque esto va a definir la cuarentena de ambos. Lo mismo, en el peor de los escenarios, que sea un COVID y un contacto estrecho, finalizan su cuarentena, se levanta el aislamiento, concurren al vacunatorio con la captura de pantalla y se vacunan. No rechacen ni reprogramen los turnos. ¿Sí? Simplemente concurren al vacunatorio cuando esté levantado el aislamiento y esté otorgado el alta. Bien. Sí, Rodolfo. Sí. Yo tengo acá más, pero vamos con lo que nos están preguntando. Yo me tengo que vacunar mañana la segunda dosis de Sputnik. ¿Me dan esa? Preguntan por acá. Eso le tiene que haber llegado en la citación. Que si está citada para vacunarse con un esquema heterólogo, esto le tiene que haber llegado en la citación. ¿Sí? En este momento, en nuestros vacunatorios hay una enorme disponibilidad de AstraZeneca y una menor disponibilidad de Moderna. Lo interesante para nosotros, sobre todo, que nos deslinda de un gran problema, es que nosotros no otorgamos el tipo de vacuna que se le da a cada uno. Eso lo hace el sistema. ¿Sí? Bien. Porque si no, bueno, entras en una cuestión muy arbitraria de a vos te doy esta, vos me pedís esto a otra. No, eso lo hace el sistema. Pero independientemente de la vacuna que reciba, es una vacuna que está aprobada y que no va a tener ningún problema. Por supuesto. Esa es la tranquilidad que hay que tener. Están dentro. Ustedes saben que el viernes pasado o el anterior, yo ya estoy medio perdida con los días, cuando se hizo la presentación, Ministerio de Salud, de Nación, de Provincia y de Cava, donde se abrieron estos protocolos en los que Cava iba con cierta ventaja, lo que se decidió fue implementar los esquemas heterólogos con AstraZeneca y con Moderna, no con Sinopharm porque todavía no hay la suficiente evidencia como para implementarlos. Si bien el protocolo con Sinopharm continúa, ¿sí? Todavía se está estudiando la respuesta de anticuerpos pasado los 28 días. Por el momento, la evidencia que tenemos para completar esquemas es con Moderna y es con AstraZeneca. Correcto. Martina, ¿qué es lo que se espera, digamos, una vez que se completen los turnos de las personas que tienen que darse la segunda dosis y acepten efectivamente otra vacuna que no sea la Sputnik? ¿Cómo seguiría luego el panorama? Bueno, en el mejor de los escenarios, que todos los mayores de 60 años pudieran completar su esquema en la próxima semana, seguimos con los menores de 60 años, ¿sí? Sería un excelente panorama, ¿sí? Así que, bueno, una vez más invitamos a todos a leer la opinión de los expertos, ¿sí? Y sobre todo a que sepan que esto no es un invento argentino, ¿eh? Porque a veces la gente tiene cierta desconfianza. O sea, estos protocolos, estos esquemas heterólogos se han implementado, se están implementando en muchísimos países del mundo, ¿sí? Inglaterra, España, los esquemas heterólogos. Y quiero contarles que muchos de los protocolos, los que van por ahí más adelantados, los de España, por ejemplo, los de Inglaterra, muestran inclusive mayor inmunogenicidad, mayor respuesta cuando se combinan dos vacunas distintas que con los esquemas homólogos. Piensen que cuando nosotros empezamos a comparar la eficacia de las vacunas, allá por enero o febrero, nos encontrábamos con que la Sputnik tenía una eficacia mayor respecto de AstraZeneca o de Sinopharm. ¿A qué le atribuíamos esto? A que se trata de una vacunación heteróloga. Componente 1 y componente 2 son diferentes. Misma plataforma, pero componentes distintos. Esto mismo estamos viendo que se replica en muchos estudios que combinan vacunas, que la combinación, el hecho de que sean heterólogos, genera mayor respuesta que los homólogos. Entonces, tranquilidad, esto se está haciendo en muchos países del mundo. Hay muchos protocolos. Se trabaja solo cuando la evidencia es lo suficientemente robusta. Y vuelvo a decir lo que decimos siempre. Nuestra ministra de Salud, Carla Bisotti, hasta hace dos años presidía la Sociedad Argentina de Vacunología. Es una experta en el tema. Es realmente para confiar en el tema de vacunas. Es una de las personas, si no es la persona, que más sabe de vacunas a nuestro país. Correcto. ¿Tenés más preguntas, Rodolfo? Sí, hay muchas. Por ejemplo, acá alguien que dice, si una persona está con corticoides o con antibióticos, como en mi caso, ¿cuánto tiempo hay que transcurrir para vacunarse? Bien, vamos con dos cosas. Antibióticos no se puede ir a vacunar porque está cursando un proceso infeccioso, quiero creer. Ahora, el tema de los corticoides, que es un título grande. Inicialmente, allá por el verano, era, con corticoides no te podés vacunar. No, a ver, ¿qué es lo que pasa con los corticoides? Los corticoides inhiben la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. ¿Verdad? Son inmunosupresores. Nosotros, cuando vacunamos, necesitamos que ese individuo tenga su sistema inmune con mucha capacidad de respuesta, porque justamente lo que estimula la vacuna es al sistema inmune. Por eso tratamos de no vacunar a personas que tengan su sistema inmune con poca capacidad de respuesta, porque le estaríamos dando una vacuna y estaríamos obteniendo poca eficacia. Esto solo pasa con altas dosis de corticoides, ¿sí? Con tratamientos prolongados con altas dosis de corticoides. Hablamos de 20, 40 miligramos de meprednisona, ¿sí? No hablamos de los corticoides utilizados habitualmente para cuadros de alergia, por ejemplo. Pero inclusive, pacientes que utilizan altas dosis de corticoides. Si cuando se hace la relación costo-beneficio, es mejor ponerle la vacuna, por más que obtengamos una moderada respuesta inmune, se vacuna igual, porque no tienen contraindicaciones, digamos, no es que estén descritas reacciones adversas. Todo lo contrario, no se vacuna o se espera que baje un poco la dosis de corticoides para que la aplicación de la vacuna genere la mayor respuesta, ¿sí? Correcto. Pregunta aquí Andrea Celeste con respecto a una pregunta de la mamá. Dice, mamá tiene la primera dosis de Sputnik hace tres meses y medio, 80 años, sin novedades de turno para la segunda dosis o combinación. ¿Se sabe cuánto va a demorar? Sí, Andrea, que me pase el DNI de la mamá, si puede ser, porque es raro. Primera dosis de Sputnik colocada hace más de tres meses y 80 años, tiene que haber recibido algún tipo de mensaje, entonces tenemos que chequear eso. Perfecto. Le vamos a pedir que nos pase el documento y te lo enviamos. De su mamá, ¿no? Por supuesto. Te lo enviamos. Sí, sí, el documento de la mamá, correcto. ¿Qué más, Rodolfo? Tengo que asistir a la mesa de votación y no tengo la segunda dosis. ¿Qué debo hacer? Preguntan por acá. Ayer me hicieron la misma consulta. Esto lo estamos terminando de articular con la Cámara Nacional Electoral, que, bueno, ya han recibido muchas autoridades de mesa, han recibido las primeras notificaciones con esta indicación de esquema de vacunación completo. Tenemos que terminar de ajustar estas cuestiones en Provincia de Buenos Aires. Va a haber novedades en los próximos días. Bien. A ver, ¿cuántas personas, cuántas personas no, qué porcentaje, hablamos de Tandil ahora, ¿eh? ¿Qué porcentaje estiman ustedes que no han querido anotarse para la vacuna? Y mirá, ayer hablábamos de esto. En general, ¿eh? Estamos hablando de 12 a... Sí, sí. Pensemos en un padrón electoral de 107.000 personas. Este es el padrón de 16 años para arriba. Nos quedaría un puchito para abajo, ¿no? Este padrón es de 107.000 personas. Hoy tenemos 97.000 personas inscriptas. Esto nos da que hay 20.000 personas, ¿sí? Que por algún motivo no se han inscripto todavía. Igual, déjame decirte que es una adhesión a la campaña altísima, ¿sí? Ayer hablaba con un colega y hablábamos de esto, ¿no? De poder posicionarnos en lo bueno que tenemos como sociedad. Digo, Estados Unidos tiene muchísimos estados donde no llega al 40% de población inscrita para vacunarse. No saben qué hacer para vacunar a su población. En ese sentido, creo que tenemos que destacar y tenemos que tener en cuenta esto bueno que tenemos, que la respuesta de la sociedad ha sido excelente. Excelente. Tenemos casi 100.000 tandilenses inscriptos para vacunarse. Y estamos saliendo a buscar a aquellos que por algún motivo no se inscribieron. Pero no perdamos de vista que nuestra respuesta como sociedad, nuestra respuesta colectiva para salir de esto, que era lo único que nos iba a permitir salir de esto, una respuesta colectiva, ha sido excelente. Esto a mí me da mucho orgullo de mi ciudad, ¿sí? Porque también dentro de la región sanitaria octava, que estamos midiendo permanentemente, estamos haciendo los rankings, somos una de las ciudades junto con otra ciudad muy pequeña para comparar qué más inscriptos tiene en su campaña. ¿A cuánto estamos de ser ciudad segura? Se llamaba la denominación... La denominación de ciudad segura era cuando vos tenías más del 90% de tus inscriptos vacunados. Lo que pasa es que una vez que se abrió la vacunación libre, la gente un poco dejó de inscribirse. Porque vos hoy podés no estar inscripto, vas al vacunatorio, los chicos te hacen pasar, te inscriben y te vacunan, si sos mayor de 18 años. Entonces, igual ya estamos prácticamente en lo que se denominaba ciudad segura, que tenemos más del 90% de los inscriptos vacunados. Con esta salvedad, que ya no miramos tanto el número de inscriptos, porque eso se ha liberado de cierta manera. Bien. Ahora, habrá preocupación seguramente por esos 20.000 que no se inscribieron. ¿Qué se le dice? ¿Cuáles son los miedos que tiene la gente que no se inscribe? Contanos qué han percibido al respecto. Es difícil, es una población difícil, es una población pequeña, cuando uno no la compara con 96.000 personas que han decidido inscribirse. Digo, este 20.000 es un núcleo muy heterogéneo, muy heterogéneo, que no lo podemos encuadrar, no le podemos dar un formato social, es un núcleo bastante heterogéneo. Nos encontramos desde gente que ha tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos, o sea, de un nivel socioeconómico elevado, y que cuando la base hizo parte cuenta que no está vacunada. Nos encontramos también gente que no se ha podido inscribir por una dificultad en el acceso tecnológico. Digo, es muy heterogéneo. Nos encontramos gente grande y nos encontramos jóvenes. Quizás un poco más de jóvenes, porque los jóvenes durante mucho tiempo asumieron que la campaña no era para ellos, que la campaña era para los adultos mayores, entonces ahora hay que llamar la atención de los más jóvenes y decir, la campaña es para ustedes. No solo es para ustedes, sino que necesitamos la inscripción de todos para cuidar a los tandilenses. ¿Qué le decimos a los no vacunados? Que los necesitamos. Que apelen a su conciencia colectiva, que apelen a su solidaridad. Necesitamos de ellos. Cuanto más vacunados tengamos, más fácil nos va a resultar bloquear la circulación o por lo menos entorpecer y dificultarle la circulación a la cepa delta. Nosotros tenemos que embarrarle la cancha a la cepa delta. ¿Cómo lo hacemos? Vacunándonos. O sea, ¿cómo nos volvemos un jugador inteligente y estratégico frente a la cepa delta teniendo al equipo vacunado? Es la única manera. Entonces apelamos a esto. Apelamos a esta conciencia de equipo, a esta conciencia colectiva y a la necesidad que tienen los tandilenses de ellos. Estas 20.000 personas que están sin vacunar, necesitamos que se vacunen. Rodolfo, ¿tenés algo? No, mencionó la cepa delta la doctora Martínez Parraguerri. Sería, bueno, importante destacar, esto surgió en el día de ayer, se conoció públicamente la presencia de la delta aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, un poco la mirada sobre cómo se actuó en Tandil ante este caso de delta. Bueno, efectivamente, como todos saben, tenemos un caso de delta y tenemos un segundo caso que está en estudio. Se mandó a secuenciar, digamos, una segunda PCR positiva. Contanos de eso porque eso es noticia. Ayer me contaban desde el ministerio, tenemos un segundo caso, una PCR positiva, que esto no significa necesariamente que sea una cepa delta. Sabemos que hay toda otra familia de cepas que puede ser, pero estamos esperando la secuenciación. ¿Alguien que vino de viaje? Alguien que vino de viaje, exactamente. Respecto de esta viajera que está confirmada, es una viajera procedente de Europa, que tuvo su primer PCR negativa en Ezeiza, se aísla en su domicilio, todavía no estaba implementado el circuito de aislamiento en hoteles, se aísla en su domicilio, cumple el aislamiento. Tuvo un monitorio permanente del CETEC, del Centro de Rastro de Contactos Estrechos de la provincia y la universidad, y tuvo un monitorio del Sistema Integrado de Salud Permanente, que fue lo que permitió detectar que cuando empezara con síntomas se le pudiera hacer un nuevo test, fue una PCR positiva, se secuenció y fue una cepa delta. La paciente evolucionó muy bien, pero bueno, nos ponen una gran alerta, yo les contaba fuera del aire que somos la única ciudad de la región por el momento que tenemos cepa delta. Todos hemos visto cómo es de explosiva la diseminación de esta cepa, porque tiene una posibilidad de contagio que es 10 veces superior a la cepa original, infinitamente más contagiosa. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que para determinar el contacto estrecho había una serie de variables y una era el tiempo, 15 minutos, ¿se acuerdan? Bueno, ahora es aproximadamente un minuto. Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros antes decíamos, un contacto estrecho nunca se puede dar en un ascensor, ¿se acuerdan que decíamos? Porque nunca va a ser... Bueno, ahora podrían cambiar estos parámetros, entonces estamos con mucha alerta, con mucho cuidado, pidiéndole extrema responsabilidad a aquellos y aquellas que vienen del exterior, extrema responsabilidad. Acá no se trata de cercenar la libertad de nadie, la libertad individual, se trata de cuidar la salud de una comunidad entera, entera, que durante un año y medio estuvo sacrificando sus cuestiones económicas, laborales, sociales, vinculares, que hace aproximadamente 7 meses se ha cargado, una sociedad que se ha cargado al hombre, una campaña de vacunación exitosísima. Entonces, le pedimos a todos aquellos y aquellas que extremen su responsabilidad, que hagan un llamado a su conciencia, porque todo Tandil está mirando, el ingreso de ciudadanos y ciudadanas, necesitamos que nos ayuden. No podemos poner un policía al lado de cada viajero. Ustedes saben que aumentaron los aforos del exterior, no podemos poner un policía al lado de cada viajero. Apelamos a su solidaridad, a su sensibilidad y a su intención de cuidar a su comunidad. Martina, ¿cuándo se sabe, para cuándo estará el resultado de este caso que se está analizando? No sé cuánto llevan las secuenciaciones, son procesos bastante más complejos que la PCR, pero por supuesto que en cuanto tengamos novedades lo comunicamos con las autoridades del Sistema Integrado de Salud y lo veremos. Otro tema es, esta situación de ser tan contagiosa la variante, inclusive hasta el traslado de Ezeiza a Tandil, ¿cómo se da, de qué manera se da, digamos si es un vehículo particular, si es un vehículo contratado en Buenos Aires y que vuelve a la Capital Federal? ¿Hay información sobre eso? No tengo el dato, he estado hablando recién con la doctora Brugeser, que es la que hizo toda la investigación epidemiológica. No tenemos ese dato, pero cálculo que en el transcurso de la mañana lo vamos a tener. Correcto. De mi parte nada más. Rodolfo. Simplemente el agradecimiento para la doctora siempre he pedido puesta y bueno, quedaron muchísimas preguntas que son las que gentilmente respondes. Muy amable. Bueno, es un placer para mí estar acá y quiero aprovechar para decir que esperamos a todos y a todas a completar sus esquemas, a estar un poco más seguros y por supuesto a no disminuir nuestras medidas de cuidado. Esto no terminó, nos queda, esto es partido, revancha y final, nos queda la final, sí, depende de nosotros, de todo lo que hemos aprendido y de que tratemos de acelerar el ritmo de la vacunación y sobre todo completar los esquemas con segunda dosis en estos días. Gracias Martina. Gracias chicos. La doctora Martina Iparragui, recopartiendo el desayuno con nosotros, es directora asociada de la región sanitaria Octava, que es de donde depende Tandil.